Las comunidades indígenas de las zonas sur son las protagonistas del programa Raíces, que llega este año a su tercera edición con el objetivo de apoyar emprendimientos y modelos de negocios turísticos que promuevan la conservación de la naturaleza. En las dos ediciones anteriores del programa participaron 28 emprendimientos en total y se han recibido cerca de 270 aplicaciones. Desde el 26 de junio y hasta el 11 de agosto está abierta la convocatoria para recibir aplicaciones de nuevos emprendimientos indígenas. Las ideas seleccionadas podrán optar hasta por 6 millones de colones en fondos no reembolsables. A esto se suma la posibilidad de optar por recursos de formación y recursos financieros adicionales para fortalecer los modelos de negocio, los cuales se gestionan a través de una alianza con el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Mi nombre es Joana Lázaro Morales, soy del territorio indígena de Oruca. Raíces ha fortalecido mi emprendimiento, pues nos dio un capital semilla no reembolsable. Con eso pude hacer mejoras en el rancho común para realizar los diferentes talleres. Mejoramos la infraestructura de los baños. También pudimos construir dos cabañitas para hospedar a seis personas. Y en cuanto a capacitaciones también nos dieron diferentes talleres, como usar Excel para algunos, un taller de primeros auxilios también que es muy importante. Y entonces hemos podido fortalecer todas esas debilidades que teníamos. Mi nombre es Cindy Vargas Ortiz, soy indígena abrorán del territorio de Térraba. El programa Raíces, bueno, es en realidad una oportunidad. Es un equipo que ha permitido a distintos emprendimientos de la comunidad, o con una idea de emprendimiento, aprovechar todo el recurso y el trabajo que se ha venido realizando durante años. Me permitió desarrollar un proyecto basado en mis principios, como mujer indígena, como habitante de un territorio indígena, pero también como profesional. Ha sido un reto y también ha sido un premio de grandes esfuerzos que como familia y como persona también hemos logrado concretar. Mi nombre es Eileen Verónica Rojas Mavizca, soy del territorio indígena del Rey Curré. Raíces ha significado para nuestro emprendimiento una fortaleza muy importante, porque si bien es cierto, habíamos venido trabajando antes, pero con este incentivo nos ha dado mucha fuerza. No contábamos antes con un proyecto como este que nos incentivara a tener ese autoconocimiento de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas. Y bueno, ha sido realmente un proceso en donde hemos logrado conocer muchas facetas de nuestro proyecto y bueno, lograr nuestras metas y seguir con propuestas muy buenas para el futuro. Mi nombre es Andrea Albán Zúñiga Torres, pertenezco al territorio indígena de Ujarraz. Raíces se ha significado para mí una oportunidad para lograr esta idea de tener un centro turístico enfocado en la cultura bribri y cabecas. Se realizará una ronda de sesiones informativas y para participar es necesario enviar un correo electrónico a info arroba raícescr.com o al WhatsApp 64 72 69 26 para confirmar la asistencia. Raíces es una respuesta a las prioridades definidas por los pueblos indígenas en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y actualmente se ejecuta bajo liderazgo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Energía, la Mesa Nacional Indígena y la Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cuenta con el apoyo del Sistema Banca para el Desarrollo, también el Instituto Costaricense de Turismo, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo promueve el empleo de calidad del autoempleo en todo el territorio nacional incluyendo los territorios indígenas. Es por esto que en alianza con el PNUD y Biofin estamos promoviendo la nueva convocatoria del programa Raíces. Esto se combina con la Estrategia Talento Humano Grete que tiene un componente de emprendimientos productivos y de obra comunal. A través de la primera convocatoria hemos incidido positivamente en el sector o en el territorio sur. Mire, qué gran alegría hablar del programa Raíces el día y de hoy con la inauguración que se ha hecho precisamente de la convocatoria de nuevos proyectos, pero también ver los resultados que se han tenido en los últimos años. Una inversión que supera ya el millón de dólares, donde las grandes beneficiarias han sido las mujeres indígenas sumamente emprendedoras con proyectos de albergues, con habitaciones, con restaurantes, con paraderos turísticos que han mostrado un emprendedorismo bastante fuerte, lo cual nos llena de gran orgullo saber que precisamente el turismo sostenible en los territorios indígenas tiene un gran futuro. El programa constó dos etapas, incubación en donde los emprendimientos se enfocaron en definir su modelo de negocios y en comenzar a preparar sus productos o servicios turísticos como parte de la oferta de valor de cada emprendimiento y prototipado en donde se aplicó todo lo trabajado y aprendido en la etapa 1, junto con los fondos no reembolsables que cada emprendimiento adquirió como parte del capital semilla, otorgado por parte del sistema Banca para el Desarrollo. Actualmente hay 1,891 hectáreas de bosques impactadas con una gestión sostenible por los emprendimientos del programa. Raíces también ha creado condiciones que promueven el fortalecimiento de la autonomía económica de todas las personas, principalmente de las mujeres quienes son clave en la conservación de los recursos naturales y la identidad cultural. La postulación se realiza a través del formulario habilitado en la página web www.raicescr.com.